No, que mal, mal, mal Tommy, si tu marido te pega a los cuernos Hale lo mismo y pregúntale qué se siente Es un pato, una cosa por otra mentira Que tú no puedes hacer igual Que no se quede contigo Que agarra tu señor Algo de la suente aquí esta noche ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!